Sean todos muy bienvenidos a la cuarta vez que intento hacer este let's play Sí, la cuarta vez, Dios mío, no puedo creerlo Cuatro veces intentando grabar esta cuestión, ahora me sé todos los caminos, todo, pero no importa Estoy optimista porque este es un juego muy bonito, es muy hermoso y yo sé que les va a gustar Así que por eso se los traigo y les voy a contar la historia de nuevo, vamos Mira, mira, todo, todo, Dios mío Dios mío, eso fue lo que, la segunda, la primera, la tercera y esta es la cuarta Cuatro veces intentando grabar este let's play Pero de verdad que va a valer la pena, es un juego muy 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 bonito Siempre leía los nombres de las compañías en esta parte, pero ya como que me aburrí Ya, toda esta historia tiene que ver en Boulder, Colorado Ahora nos van a contar la historia desde lo que pasó desde mucho antes, en 1975 Conoces a Julia, bueno, la ves, ves a Julia Tiene casi tu edad, está en sus veintes Se está riendo con profesores bien vestidos y estudiantes de la Universidad de Boulder Tú, Henry, estás bebiendo con tus amigos, te acercas a ella Estás ebrio Eh, ya, ya me sé las dos opciones ya Pero esta es más chistosa Ay, eres bonita Dices calmadamente No, no lo eres Tú eres una futura caña ¿Qué? Respondes confundido Alguien debería comprarte una hamburguesa, dice ella Llama a una... A una mesera Y una semana después ya eres el pololo de Julia Qué boni Las primeras veces que lo haces O sea, si tomas la otra opción es un poquito más... Más largo el diálogo y ahí como que no es... No sale como que ella fuera tan lanzada Esa es la parte tutorial, ¿cierto? Yo con el RT puedo agarrar las cosas Y aquí también hay dos formas de hacerlo, miren Ahora que lo sé todo sobre este juego En realidad, pues... Nunca he salido para acá Uy, ya, eso voy a hacer ¿Qué hay por aquí? Claramente no puedo, sí Esto fue tiempo perdido Lo siento Lo siento mucho Ya, las dos formas que tienes de avanzar de esta parte son... O dejar la mochila en la parte de atrás O abrir la puerta Voy a abrir la puerta porque soy cosero ¿Qué pasa? Salen por al menos un año Te vuelve loco Es genial Te vas a vivir con ella Comparten un apartamento cerca de la escuela Con una vista a las montañas Los dos beben cervezas en el balcón Beben cervezas en cualquier lugar La vida es buena Julia quiere adoptar un perro Hay un Beagle pequeñito y chascón Y Julia lo ama Quiere llevarlo con ella a clases También hay un intimidante pero gentil Pastor alemán De ojos gentiles Nada más lo puede pasar mientras Julia lo pasee Porque es muy culero el hueón, el pacán Eh, puta Nunca he elegido la opción del perrito chico Pero Elegamos ahora un perrito chico Ya Se llama Valde Valde es un buen perro Y una semana después Ya se olvidaron del otro Julia lo ama También lo amas Eh, me dijimos Era como más bacán su historia Del pastor alemán Conversan en el balcón Es verano Son las 9.30 de la noche Y el calor aún irradia del desierto ¿Qué piensas de los niños? Piensa ella Dice ella ¿Niños? No son muy inteligentes Ni buenos en nada Ni buenos en muchas cosas Estoy diciendo si quieres tener algunos Una pequeña pareja de idiotas Eh, un día ¿Por qué apurarse? Ella mira hacia las montañas Bueno, tenemos mucho tiempo, ¿no? Habla por ti, señor No te preocupes Le dices Le dices que todavía tiene el cuerpo de un estudiante Bueno, mi ovario no le llegó el memo Dice, riéndose Un día, ¿ok? Ok, un día Y me salté esa parte Porque bueno Es igual También hay osos que nos pueden comer Y no, no No, no No, no Acuérdense Que le explotan las manos Ah, me salió acá en esa vista Está, ah, como de una demo Es jueves en la noche Y Julia lleva cuatro horas tarde No te ha llamado Estás preocupado Y cada vez más enojado cada minuto Llega después de que te fuiste a acostar No está tan borracha Pero claramente estuvo divirtiéndose Pelean cuando ella se mete entre las sábanas Enojarse o ignorarla Me enojo ¿Qué pasa? Ay, cochina culera No Dices que es una maldita desconsiderada Ella te dice que te vayas a la cresta Que no sea una cuagua culera Le dice que es una egoísta mierda Sabe que lo dijiste en serio Y hiere sus sentimientos Ya, esta es la cuarta vez que lo digo Pero Henry le puso color ¿Qué tiene de malo que la loca salga? A Julia le gusta dibujar Dibuja plantas de su investigación Dibuja todos los lugares donde van Y te dibuja Nunca he elegido la opción de Victoria's Secret Model Pero, o sea, de modelo de Victoria's Secret Porque la de Jimarney es muy bacán Te ves genial Todo teñido de naranja Pero qué tarde tan tranquila Compadre Bonita la naturaleza ¿Cómo se ven caminando por un paraje así En una tarde? Con aquella persona especial Oh no Me acuerdo el comercial de Spotify El terrible tutorial 1982 Durante los veranos Tú y Julia Pasean a Valdecito en la noche Hay un festival en el pueblo Que trae gente de muchos lugares Uno de ellos te intenta saltar con un cuchillo Grita Julia Ella se... Tiene problemas para hablar Cuando está estresada Te enfrentas al atacante Le sacamos la cresta Te cortan el brazo Pero le sacáis la mierda al tipo No te sientes muy bien Lloras mucho antes de que lleguen los policías Julia te pide tomar un camino diferente Desde ese día en adelante Tú dices que está bien Que no quieres volver a ir por ese lugar Desde ahora Caminas por el río 1984 Los planes para tener niños Se retrasan por el trabajo A Julia se le ofrece un trabajo en Yale Yale está en Connecticut Connecticut A 200 millas Es un gran trabajo Jefe de departamento asociado Ella se quiere cambiar de casa Y tú no quieres Ahí puedes conversarla De no tomar el trabajo O de estar de acuerdo Siempre y cuando ella vuelva a visitar Ahora también es una mierda Decirle a la mina Que no acepte el trabajo de sus sueños Porque no sea puta Que en chucha somos nosotros Para decirle que no Así que si mi amor Puede Vaya Le pregunta Si puede volver a visitar No te quieres cambiar De casa A Connecticut Dice que va a ser difícil Pero que lo hará Si de verdad No te quieres mudar Le dices Que no pierda la oportunidad Si es lo que de verdad Ella quiere Está de acuerdo Y vuelve a Boulder Tres veces cada semestre O sea Tres veces cada seis meses Una vez cada dos meses Dos meses Ah Mhmm Julia es enviada Con una licencia Desde Yale Después de tener Un episodio Se descontroló Contra un colega Por haberle Sacado libros Que eran importantes Para su investigación Sin embargo Ella no recordaba Que felizmente Le había prestado Los libros Hace dos días Acá se pone rígido La encontraron Llorando en la escalera Ahí podéis No pescarla Y que se haya La chucha Con su enfermedad O Conversarla Conversemos Después de ver A varios doctores Y pasar por muchas pruebas Están preocupados De que Julia Puede estar sufriendo De demencia temprana Tiene 41 años Ambos decían Mantenerlo En secreto Por ahora Aquí está Lo que les decía Mira ¿Qué tal? Valdecito Se está haciendo viejo Julia comenta Que es como genial Porque ahora Causa menos problema En la casa Una semana después Vuelve a la universidad La enfermedad De Julia Se vuelve peor No puede recordar Cosas en clases Su investigación Está en escombros Un día Conduce su auto Al siguiente pueblo Sin razón en particular Y la policía La tiene que traer de vuelta Está devastada Es enviada a casa Con licencia permanente A veces te toca La Julia Que te llama tonto Y que dice Que tus hijos No nacidos Son pequeños idiotas Otros días Te toca una total extraña Te lleva en la cama Para hacer el amor Después de 5 minutos Se vuelve loca Pensando que su papá Está en la puerta O sea No se vuelve loca Entra en pánico Le dice a su familia Ellos están devastados Y empiezan a hacer viajes Desde Australia Para visitarla Por un tiempo Tus amigos vienen Y alegran las cosas Pero ella se pone peor Pasa los siguientes días Siguiendo a Julia Alrededor de la casa Cuenta los segundos Entre las visitas Semanales de Daniel El enfermero Ella sugiere Que Julia Podría vivir En otro lugar En un lugar Donde la puedan cuidar 24 horas Un hogar El pensamiento Te sigue Por un par de meses Un par de meses Ya También aquí Tomé las dos decisiones Y llegué A la conclusión De que en realidad Es mejor llevarle un hogar Porque Si dices Que la vas a cuidar tú Te mandáis una cagada Aquí está El penado Con epilepsia Oye Observen Que bonita la vista Aunque está Con los gráficos En media Porque mi pobre PC Patata No se la puede Con la puede en alto Mucho menos En ultra O sea Si se las puede Pero la grabación Se chinga Y eso No es lo que quiero Para ustedes Ni para mí Ni para nadie Y ahí está Mira Calle 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 Puga Puga Y se cae Y se mata Rip Su familia está de acuerdo Con tu decisión Encuentran un fantástico Lugar en Boulder Y la mueven ahí La vas a ver todos los días Después Cada cuantos días Un día vas al bar Con tus viejos amigos Y no es lo mismo Tienes el sentimiento De que cada esposa Le dice a su esposo Si alguna vez Me pones en un hogar Como hizo Henry Te voy a cortar las pelotas Lentamente Decides no ver Tanto a tus viejos amigos Pueden es prejuiciosos Que se creen La hermana de Julia Susan Se mueve O sea Se muda a Boulder Para estar con ella La visita cada cuantos días Vas con ella Algunas veces Susan te compra Una vieja máquina De escribir Y te dice que la uses Si es que no vas a ver Un terapeuta Y no lo haces Siempre te Has querido mucho Susan Pasan los meses Y Valdecito muere Julia no lo recuerda Cuando le cuentas Algunas veces Le toma unos minutos Acordarse de ti En la parte trasera De tu mente Crees que es porque La estás viendo Cada vez menos Y menos Y verla menos Hace que te olvide más Eso es lo que piensas Viene el verano Y ves un aviso En el diario Por un trabajo Y lo tomas Esa es la historia De Julia En resumen Le dio Alzheimer Y Nanai Sí Ese es el resumen Y esta es nuestra Talaya Observen Hermosio Y este es todo El lugar en el que Vamos a estar Guayando todos estos días O durante todo El juego Qué lindo la luna Loco Maravillense Con el paisaje Esta guaya en ultra Se debe ver tan bonita Oh Hay como ciertos Tecnicismos en inglés Que voy a tener que repasar Para poder hacer Este let's play Ahora que lo Mire me tomo Cuatro grabaciones Para darme cuenta de eso Soy genial Linda Guayalu Hogar Dulce hogar Hola Torre dos Tenedores Ya Aquí 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 Hay una pequeña cosita Forks También se puede significar Como río Un tipo de río Bifurcado Pero le voy a decir Tenedores Para efectos cómicos Sé que estás ahí Tus luces están prendidas Hola ¿Quién quiere que sea? Es Henry ¿Cierto? Soy Delilah Soy Delilah Sí, eso es lo que dijo El tipo en el teléfono ¿Y qué pasa contigo? Perdón La gente toma este trabajo Para alejarse de algo Entonces ¿Qué te pasó? ¿Y qué te pasó a ti? ¡Uh! Buena idea Adelante Acabo de escalar por dos días Así que en realidad No sigo lo que estás haciendo Entonces tú me dijiste Que qué me ha pasado a mí Bueno ¿Puedo dormir Para siempre? Claro Bueno compadre Duérmelo Ah, y me dice Como que adivinen ¿Qué le pasó a ella? Ya He elegido esas dos primeras opciones Vamos con la tercera Ok, probablemente estás aquí Porque nadie en tu casa Te aguanta Lo que después de esta pequeña introducción No es un gran shock Entonces voy a asumir Que tú estás cansado Y enojado O entonces voy a dormir un rato Ah, espera un segundo Ahora es mi turno Ok, buenas noches Chao Veamos No sé nada sobre ti Pero nueve de cada diez veces Los tipos vienen aquí Simplemente porque los votaron Ah, eso es todo Cerca Buenas noches Buenas noches Y bienvenido al trabajo Firewatch Mirador de fuegos Vía 1 También es terrible Porque he tenido que evitar Ver todos los Let's Play Para no spoiler Y como una semana Ah, buenos días Henry Así que supongo que buenas tardes Probablemente dormiste con una roca Bueno, aún quedan Algunas horas de luz Para trabajar un poco Te veo en tu escritorio Así que llámame cuando estés listo Ya Hola, disculpa Aquí he dormido Tuviste una relajante Es que 14 horas de ceño Wow Oh, Jesús Supongo que Pensé que eran Que son las 6 Bueno, que dormí 6 horas 6.45 Entonces no te preocupes Escalar Deja todos fuera de servicio Por un día o dos Déjame mostrarte más o menos el trabajo Hay alguna cosa en el medio Con un mapa redondo ¿La ves? Sí, la veo Este es el encontrador de fuego Osborne Inventado en 1914 por WB Osborne Usas esto para Encontrar fue ¿Qué mierda? ¿Qué pasa? Eh Vas a Usa esto para Hola mierda Lenguaje, mujer En tu ventana Oeste ¿Ves lo que estoy viendo? ¿Dónde? Ah, claro que sí Mira Wow Eso no es legal ¿Cierto? No Necesitas bajar y detenerlos enseguida El peligro El riesgo de fuego está en el techo ¿Ese es mi trabajo? Tu trabajo es lo que te digo que haga Lo más El El cuartavoz que me acerca está en dos días Así que baja ¿Y qué? ¿Le saco la cresta? No, 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 no Jesús, no ¿Qué? ¿No soy Paco? ¿No es que tenga un libro de reglas acá? Asegúrate que no lo hagan de nuevo Llévate a su cueva Ok, ya No le pegué a nadie, por favor Vamos Seguramente necesitarás una cuerda para bajar Hacia el lago, si es que recuerdo Debe haber una en la caja de suministro en el camino El código es 1234 Generalmente ese es el código para todo Que seguro, ¿eh? Cállate Ya, eh Puta, ahí está Dios mío Miren la bruma de la mañana Asomándose en el bosque Porque todo mi compañero Van a ser puros pinos Hablando de pinos Últimamente con el Con los chicos de Osome Hemos estado jugando el Don't Start Together He pensado en grabar un capítulo Pero me complica grabar el audio Está demasiado desfasado todo Porque todos tienen los micrófonos En distintos niveles Y La mea caga Este es el mapa Y es un mapa bastante realista Excepto que tiene una lucecita de Tú estás aquí Que vamos a suponer Esa es como la percepción De este compadre Pero como yo ya he estado aquí Cuatro veces Contando esta Me hace el camino Así que A explorar Enz Nota que la luz Está bien hecha Me gusta ese detalle Ahora viramos por acá Seguimos por allá Y ahí está la caja Encontré la caja de suministro Genial Uno Dos Tres Cuatro De aquí Cada mapa tiene información Sobre las rutas Dónde están las cajas de suministro Y todo Y está esta pequeña Sidequest De estos tipos Ron Oye No lo No aguanté más Así que Dejé esto en el ¿Qué pasa? No puedo bajar Oh se buggeó Y se lo leó También se buggeó Algo súper chistoso Que nos pasó el otro día Así que Encontré una nota Entre un tipo Ron Y un tipo Llamado Dave Ese probablemente Es Dave Gaskill Está completamente Loco ¿En serio? Inofensivo Pero sí Uno de que De que sale 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 de la radio Digamos Uno pesca la radio Y se lleva una semana Comiendo Hormiga Y me la voy a llevar Mira estos gallos Son amigos Ese es el chico Ahí está la cuerda Dice Ve a lidiar Con quien quiera Que esté Guayando con los fuegos Artificiales Y vamos a comentarle A A Delayla Que nos encontramos Una serie al bar Oye La gente Deja aquí Comida vieja Así es como se acercan Los osos Esas cajas Son a prueba De osos No me preocuparía De eso ¿Cómo ha sido Una caja A prueba De osos? ¿Cómo ha sido Esa weá? ¿Cuáles son Los enemigos Del oso? Le poní El oso tiene enemigo ¿Hay alguien que Case o coma osos? ¿Algún animal? No creo Sería como que ponía Para hacer algo A prueba de osos Aparte de hacerlo Más resistente Así como la cuestión De metal Me imagino Porque los osos Pueden romper árboles Si quieren Esta vista Es increíble ¿Cuál de todas? Bajando desde mi torre Hay un cañón Y después está el resto De bueno Todo Deberías ver Lo que yo estoy mirando Hay un águila Que ha estado planeando Sobre Sobre Este lugar Como hace una hora Quizás podrías Venir a ver El final del verano Ya pero ahora Vamos a ir al lago Ese es nuestro Destino Mira Mira las hueones Como siguen Con los fuertes Artificiales Tontas de mierda Hoy hay un árbol Que le hicieron mierda ¿Y? ¿No crees Que es como Desconcertante? Henry Hay Hay 500 osos Aquí Y se afilan Las uñas En los árboles No tenemos Grizzly en Colorado La gente los mató Bueno En el Torofer Ellos matan gente Entierran sus cuerpos Y después vuelven Semanas después Porque les prefieren La carne La carne Podría ¿No crees que eso Es desconcertante? No Henry Así es la vida Jesucristo Señorita Oye loco Para Tienen que atacar el huevo Voy a colocar Nuestra guardita Esta bajada Es demasiado empinada ¿Cómo esperas Que baje por aquí? No recuerdo Que fuera tan mala Ni siquiera Está nombrada En nuestros mapas Topográficos ¿Cómo se traduciría? Y eso de Jefe de mierda Me va a matar Oh R RB R RB ¿Y cómo esperas Que baja? ¿Tienes la cuerda? Bueno Entonces Colgo en algo Y anda con calma Puta Me perdí la respuesta Si le ponía la respuesta En el mapa Le ponía el nombre Que yo le decía Maldita sea En la vez anterior Que intenté grabar Le había puesto Hace viudas Cuidado Ah conchotoma Siempre se me olvida Que me caigo Cuatro veces Se me olvida Que me caigo Ahí Le vamos a contar A Delayla Que nos sacamos La conchotoma Oye ¿Qué pasó? Se rompió mi cuerda Bajando por la Pueda No te rompiste nada ¿Cierto? No Lo voy a lograr Ten cuidado Por Jesucristo Ahí se supone Que podéis bajar Igual Pero como no tenemos Cuerda Hagamos No No se baja No va Eje Hay aquí Un buen lugar Para acampar Bajo el lago Hace años Que no voy Para allá Pero sí El área Del lago Yones Es perfecta Ahí Estoy encontrando Un montón De latas vacías De cerveza Tiradas por todo el lado ¿Los idiotas en el lago? Sí Encontré Donde están quedándose Y las voy a limpiar todas Y siempre las limpio todas Porque soy El vigía Mirafuegos Más Correcto Del mundo El castorcito Ese De De Latch Estaría Orgulloso De mí Ya Listo Listo Y aquí Después cuando te encontráis Con los campistas Tenís dos opciones Ser muy pesado O ser Amable Puede ser pesado Que es lo primero que dice De hecho Ya Dice que no lo apoyemos Porque Los locos Podrían poner una denuncia Por acoso Ah mire Decidieron hacer un fuego También ¿Sabes qué? Pusieron colores de código En los fuegos Para que supieran Que no pueden hacerlo Pero Supongo que la gente En caso de que la gente Fuera iliterata Pero supongo que hay gente Que es solamente estúpida Ya Ahí lo pagué Bueno Apague su fuego Hoy le hubiese puesto Un buen nombre Ese incendio Voy a dejar Un media botella Y una decente Pyromaníaco Edrio Genial Oh mierda Ferrer Irish Examinar Examinar Mira Oh Oh Mira El 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 ferret El ferret Eirish Y me lo guardo Me lo llevo Para después ¿Quién lo diría? Gente con Malos modales Bebe mala cerveza ¿Qué? ¿No te gusta una muskwalade En un día caliente? No, sí Pero No he dicho Que mis Mis modales Sean bueno Y después Y después algo Sobre que los Culeados Ensucien Va a ser Súper difícil Traducir Esta agua Así Mi English Es veripulento Pero Encontré Los fuegos artificiales Ni siquiera Lo están intentando Esconder Bueno Confíscalo Ok Se me quedan Limpio todo A la ropa Dejaron su ropa A secar Parece que son Dos personas ¿Qué pasa si están desnudadas? Bueno Eso sería emocionante Obviamente todavía están ahí Así que Diles que se devuelvan Y vuelve tú Gacha Encontré un sostén Un piromaniaco Piromaníaco Desnudo Ahí está Hay calzones Hay qué No quiero decir Esa palabra de nuevo ¿Qué? ¿Por qué tenéis doce? En todo caso Así como decir La palabra calzones Que te dé vergüenza Es como Bueno Ahí Sí Hay Dos señoritas desnudas Allá afuera ¿Puedes Manejarlo? Ah O sea Me gustan las señoritas desnudas Como cualquiera Pero Ya sabes Dos Sí Sé que esto será difícil Para ti Pero trata de Recoger tu lengua Del suelo Y hace tu pega Ok Ok Y aquí se pone bueno Eh Lo encontré en el lago Nadando desnudo Sí Hay un tipo ahí Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Váyanse Y las culiadas Están puro guayando Prendan otro fuego artificial Y no va a ser el estereo El que se va a cagar Chupalo Psicópata Sí Chupalo Vas a pagar por esto No puedes molestar Chicas en el bosque Vámonos de aquí Vámonos de aquí Chao Tontas weonas Eh No le puedo decir a A ¿Cómo se llama? A A ¿Cómo te fue? Sí Fue bien Ojalá no van a causar Más problemas Oh Bueno Gracias por bajar De nada Simplemente le hice cagar su radio Otro día en la vida Del Vigil Archive Porque ¿Por qué no? Ahora claro No podíamos volver por ahí Porque no teníamos la cuerda Así que tenemos que encontrar Otro camino Lo rico Es que no voy a tener que ir Todas las otras partes donde me perdí Porque Oh weón Puta que me perdí en los primeros Let's Play Lo malo Es que en las partes que vienen después Ahí sí que me voy a perder Puta Alguna vez me gustaría viajar en estos paisajes No soy mucho de viajar Pero más que nada Porque no tengo nadie que me apañe Como que todos mis amigos son de De carreter en casa O Oh Tengo una confesión que hacer ¿Qué pasa? Mira Estaba curada Cuando te recibí el trabajo No eres la primera jefa Que hace eso Bueno Sé que puedo ser Puedo presionarte un poco Y molestarte De que por qué estás acá Y todo Pero Está bien Voy a tratar de mantener Esas cosas al mínimo De todas maneras Avísame cuando Ah Ahí está mi torre Uy No me había fijado Puedo ver mi torre Desde lejos Sí Experimentamos con torres Un día Sí Encontramos Experimentamos con torres Un día Y escondidas Pero no nos funcionó Muy bien Ah El sarcasmo No va a envejecer Nunca Nunca ¿Eso era sarcasmo? Cállate Cállate Me cae bien De la isla Bueno Simpática Buen personaje Bien escrito Aunque no he visto Todo su desarrollo Conflicto Así que Pero Pero ya ¿Para qué vamos a ser Prejuiciosos Con la cara? Wow Oye Escuché de trono Sí Tengo ojos En una tormenta En el norte Eso es malo ¿Cierto? Por los tronos Eso significa Que vamos a estar ocupados Así que apúrate De vuelta a tu casa Y que no te pegue el trono Me golpeó un trono Cuando tenía nueve años Así que estoy seguro No es que me vaya a pegar dos veces Bueno Había un viejo vigía Llamado Roy Sullivan Que le golpeó un trono Siete veces No me gusta como suena eso Bueno Si te hace sentir mejor Eso no fue lo que lo mató ¿Y qué lo mató? Suicidio ¿Quién lo creería? Uno Dos Tres Cuatro Doteamos el mapa Super ¿Qué es eso? Defende nuestras fronteras Ok Nos llevamos la linternita No le di comentarios Sobre eso a Delayla Me he olvidado Ya Me tengo la impresión De que no No todo aquí es útil Las cajas ¿Por qué? No sé qué voy a hacer Con un cuerno de verano Primero Se llaman Cornamenta Y segundo Quédate afuera Lo suficiente Y te va a volver creativo ¿Qué es en esta cueva? ¿En el cañón del trueno? ¿Cañón del trueno? Oye Yo no le puse el nombre ¿Pero en la cueva? No sé ¿Piedra? La NFS le dice a la gente Que no entren muy al fondo Es muy peligroso Entonces Entonces yo digo A la mierda Eres un hombre adulto Poder ir a donde crees O se te pare la raja Ok Yo iba a explorar cuevas Con alguien en Colorado A ella le encantaba Y esa sería explorar Podríamos explorarlo este verano Podría ser divertido Obviamente Ten mucho cuidado No parece tan peligroso ¡Wow! ¡En serio! No, en serio Está bien aquí Por la mierda Jugad con el eco de la cueva ¡Hola! ¡Habez las luces en la África! Parece que el camino guía otra vez a la cueva De vuelta a la cueva, ¿eh? De vuelta a la cueva, ¿eh? No necesito perder otro vigía ahí ¿Otro vigía? Entran Y nunca salen Ah, entonces está otra de dos bromas Sí, lo es Hay una cueva que está cerrada con Eso es para que los exploradores no mueran Sin obtener las llaves de los Rangers primero Aunque Debbie dice que las perdió como hace 3 años Así que puede que todos los misterios estén cerrados para siempre Ah, maldita sea Sí, pero quizás pueden encontrar otro para Para explorar cuevas Esto estaba tan cerca y era tan conveniente Como Nanai Ya, vamos Ahora es cuando sería Ahora es cuando les cuento historias de cuando yo he ido a lugares así Pero puta, como les decía en delante Nunca he ido a lugares así ¿Qué pasa? Oye, hay un tipo allá afuera ¿Un tipo? ¿Qué? ¿Te está mirando? ¿Está haciendo algo más? No creo Henry, hay algo que te debería haber dicho sobre esta área ¿Qué? ¿Está afuera? Ya Bueno, todo Que la gente entre y sale cuando quiere es como una locura Ya, sí, ya, 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 ya Entendí Mira, encontrarte con alguien en el medio de la nave es parte de la diversión Tío, que se supone que este parque es como un lugar público, ¿cachai? Cualquiera puede ir a explorar y no los puede engobiar A menos que estén como en un área prohibida Que por cierto, se supone que este era un área prohibida No sé por qué Henry no se lo mencionó a Delilah Me da la impresión de que encontré un agujero argumental Bueno, como les decía Yo nunca he ido al bosque Ni en ninguna hueá quedarme Así que Aunque me acuerdo que cuando chico Íbamos a una parte que estaba cerca de En Constitución, creo Que era un lugar en el que había que caminar como un millón de kilómetros Y era un río lleno de agua sucia Y con muchas avispas Que se trataban de comer todo lo que traían No era muy bonito Camino cerrado La mierda Eso sí que es tener mala cuella, loco Bueno, parece que ese camino ya no está cerrado ¿En serio? Sí Me desbloqueé el camino Casi me rompí la espalda haciéndolo Pero cualquier cosa por el servicio Bueno, gracias Cuando quiera No creo que hay un personaje ficticio que odie más que Forrest Prank Henry Como un empleado de servicios forestales, eso es traición Bueno, de verdad me asustaba cuando era niño Bueno, y él me inspiró a pasar los mis 30 cuidando el bosque Y algo dijo ahí ¿Qué clase de nombre es Forrest Prank? De todas maneras Eso es una broma, Hank Una gloriosa broma Yo fui a la escuela con un gallo que se llamaba Culos Reales ¿Reales? ¿Culo? No creo que nadie se haya llamado real Desde 18 1850 Bueno, la mamá de Royal Flo Flo ¿Culo? Esa es peor Bueno, sigue siendo mejor que Forrest Brains ¿Y este generador es todo el poder que tengo? Sí No gasta mucha benzina O sea, mucho gas Y no tiene mucho electrónico, así que ¿Y mi secador de pelo? Oh, perdón Bueno, entonces supongo que te vas a tener que acostumbrar a andar con el pelotor de nuevo Ay, no podría Entonces Entonces Este cagadero es todo lo que tengo por el baño Bueno, eres un hombre Puede ir a donde quiera Hacer lo que quiera Bueno, por lo menos el número uno Y para que quede claro Yo también me voy a donde quiera Ese es todo el diálogo que podemos encontrar afuera Voy a tratar de ¿Qué puedo recoger esto? Voy a tratar de leer todos los diálogos ¿Qué puedo hacer por ti? Bueno, mi máquina de escribir está afuera En el piso, afuera de mi torre ¿Escribe? Sí, pero ¿Viento? No ¿Qué mierda? Deberías entrar Y me la llevo Que me den ¿Por qué los gringos usan esa expresión Y nosotros en español No tenemos ninguna expresión así Así como Puta Que me den Que me lo metan Que me den Y me llamen perra Eso es súper normal Cuando los gringos putean Y para nosotros es como Maraco Si escuchas a alguien diciendo eso Es como Bueno No te da risa Te extrañas Alguien entró ¿Hicieron qué? Bueno, hicieron mierda todo Botaron mi máquina de escribir por la ventana Puta Santa mierda Bueno, voy a decirle al servicio Forintal lo que pasó El lugar está destrozado No puedo creer esta mierda Me robaron las malditas sábanas ¿Te robaron tus sábanas? Bueno, eso es malo Sí, es una mierda Ok, ya hice una llamada Mapa de dos orcos ¿Qué es eso? Gracias ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto? ¿Qué es esto, güey? Escape from the orcs Como No había cachado O sea, güey Probablemente se enojara A las chicas que están en el lago A ver qué piensan en la mierda Bueno, voy a hacer que los rangers Tengan un ojo abierto Por cualquier chica que vean pasar No puedo creer que alguien haya hecho esto Puta Nos tenemos que preocupar de los ojos y los fuegos Y ahora nos tenemos que preocupar ¿De qué? ¿De campistas violentos? Ok En la mañana voy a llevar a mi amiga Patty Que trabaja abajo con Cody Tiene una lista de todos los que están Entran o han salido del El camino desde puta Desde siempre Y veré si nos pueden dar una lista de nombres No es mucho Pero por lo menos si algo que pasa Podemos ver si algo sale Gracias Necesito que te sientas seguro ahí afuera Creo que ya hice las tres opciones No te preocupes Voy a protegerte, ¿ah? Lo he hecho antes Oh, foto con Julia Foto con Julia Foto con Julia ¿Cómo Julia? ¿Cómo Julia? ¡Pfff! ¡Por la mierda! Que justo lo iba a ver ¡Uuuh! 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 Oh, hoy quería ver la foto con Julia Ahora sí Ya no está Era la única instancia en que la podía ver Y la he perdido ahora siempre La mierda Ya, estoy despierto Estoy despierto, estoy despierto ¿Cuál es tu problema? Nuestro problema Lo siento, nuestro problema La tormenta votó la línea telefónica que usamos Así que significa que estamos cortados He intentado llamar afuera pero no podemos ¿Debería estar preocupado? ¿Sobre qué? No podemos obtener ayuda si la necesitamos Ah, tú eres choro Bueno, no parece que eres el tipo de hombre que pide ayuda Sí, claro Lo que necesito que haga es que vayas Desde donde sale el cable Y reporte si es que está bien A ver si puedo mandar a alguien a arreglarlo ¿Recuerdas esa cueva por la que hiciste? Sí, claro Entonces va a volver allá Y tienes que volver hacia el norte Gracias Hank Gracias Hank Oye, no me llamo Hank Me llamo Henry ¿Qué? ¿No te gusta Hank? No, no me gusta Hank Pero gracias rima con Hank En inglés No, no Ok, bueno No puedo Creo que no lo puedo votar Sí, lo pude votar Votala, güey Quería ver la foto con Julia, güey ¿No estará por ahí? Ahí está Ay, soy gordito Tengo muchos lomitos Tengo muchos lomitos Ay, Julia se ve bonita, güey O sea, me da la tinca que es bonita Es chiquitita Me gustan las mujeres chiquititas No es que tenga nada contra las mujeres altas Pero puta Son mis preferencias ¿Qué pasa? Un dado de 20, güey Oye, hay un mapa en mi torre Que estoy seguro Que no está regulado por la USGS A menos que alguien haya trabajado en dos orcos Y el lago del medio sea de ácido Eso suena erróneo Parece que al residente anterior le gustaba la fantasía Los Patriotas Hay muchos libros también Hay como varios libros que podí pillar No sé qué realidad tiene Pero Eh, bien, están tirados por todos lados Y tení varios Y estoy cachando De que juntarlos todos Es una clase de De logro Pero Los otros que he encontrado En realidad no te los podí llevar Así que No sé qué función tendrá Claro que ahora que lo pienso Gastaron mucho tiempo en diseñar todos esos libros Y como Puta, bueno, ¿para qué? Eh, ya No perdamos la El norte O el sur O el este Eh ¿Cuándo tenía que ir ahora? Y ahí ya me acordé Ya me acordé Esta la vamos tratando de hacer corta Porque en realidad es un camino más o menos largo Y no pasa nada interesante Creo Al menos Al menos no que recuerde Y como ya exploramos todo lo que hay que explorar por acá Ah, sí O bueno, hace cualquier frío acá afuera Roger that Pero se calienta rápido Las mañanas en Bold son frías, ¿cierto? Sí, se lo son ¿Y cómo es la vida? Eh, ya le boté el perrito Lo hizo ahí Pasó mucho tiempo con nuestro Pasaba mucho tiempo con nuestro perro Oh, ese es un buen nombre Oh O sea, con Con Valdecito Era un buen tipo Era un Beagle Que genial Eh, ¿puedes esperar unos segundos? Sí, claro Voy a seguir escalando Y esperar que Que se caliente Hola No lo creo ¿Lo has hecho tú? Ok, bien ¿Puedo escuchar o decirle así como Oye, bueno Oye, tu botón está prendido No creo que tenga idea Estoy seguro Delilah, te puedo escuchar ¿Lo harías? Dije que te puedo ¿Estoy hablando de mí? Ok, dime si algo cambia en cuanto es ¿Con quién estoy hablando? Hey, Delilah Hey, Delilah Disculpe por eso Bueno, eh Valdecito era un buen nombre ¿Lo tenías con alguien? Eh, sí Sería mi esposa Julia No le voy a preguntar sobre la llamada ¿Por qué se enoja? ¿Así como tu esposa? O Mi esposa que se ha llevado A la mitad de mis cosas No, mi esposa Pero estás aquí Ella está enferma Y yo no debería estar aquí Pero aquí estoy Lo siento Henry ¿Qué tiene? Después hablamos de eso Ok, por mientras Estás acá Y esto es bonito Y escapar no siempre es mal Bienvenido a Silent Hill Concha mi madre No tengo que hacer algo Pero tengo la radio Ya, llámame si me necesitas Creo que nos perdimos Una escena en el lago Creo Pero tenemos que volver ahí Tenemos que pasar varias veces Por el lago de hecho Así que Vamos a ver todo Y vamos a ver todo Y si no Puta, les cuento Pasaba esto Y esto otro Y ustedes se lo imaginan Todo con el suave sonido De mi voz Hola Mi nombre es Arcadi Y bienvenido La torre Y la otra hueá No tenemos que ir para allá No Ah, esta parte la entretenía No la había pillado Ni en la primera Ni en la segunda Playthrough La pillé en la tercera Eh, hoy hay aquí una estructura Que está afuera de una casa Que creo Wow Quiero un cagadera No necesitáis mi permiso Para ir al baño Pero Puedo usar todos los cagaderos Abandonados Abandonados Jotopulco Oye, estoy en el área correcta Sí, creo que sí Los cables de comunicación Son largos Síguelo hasta el tope Del punto de Artwood Y si no está dañado Puedes volver Voy a darte la vuelta Eh, ya pues Uno Uno Dos Tres Cuatro Aquí Un jockey de veterano Encontré un gorro De un veterano En la guerra de Corea Estaría sorprendido De cuántos Ex-militares Toman este trabajo Tiene sentido Me imagino que Si has estado en la guerra Probablemente no puedes Tener suficiente silencio Me la voy a poner Listo Ven ahí Porque que no necesito Un jockey, weón Ah, mira Algo que debas saber Sobre esta cabina Arriba del monte Aló Ok 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 Cara de raja Hola Hola Esto era Me imagino que era una torre De un vigía Pero bueno Ya vieron lo que le pasó Y esta si era una torre Que estaba como a nivel De piso Bajaba un poquito Pero estaba a nivel De piso Este tenía todos los Mismos posters Que tengo yo Ah, mire esta Wea Nada Que les parece Y con la guitarra Tampoco se puede hacer nada Y todo este lugar Está lleno de nada Así que nos vamos No puedo correr Acá dentro Es que no puedo correr Ahí está Debe ser súper técnico Si pillarse una casa Abandonar medio De un bosque Wea Como para cagarse ¿Dónde van los cables? Ahí están Vale Hay que seguir los cables Oye De la isla Veo la wea No puedo ver el cable Del que estás hablando Parece que está en buena forma Síguelo hasta el tope del camino Si puedes Puedes devolverte Cuando me dejes La señal de que está todo bien Lo siento de la isla Pero no Está todo bien Primero voy a recoger Esa cajita Que nos está esperando Ahí nos está llamando Hoy verdad que no pudimos leer La primera historia De ir Oye No pude tomar No pude Contenerme Así que me llevé las cosas Y las puse en la caja Encontré una de esas barras Que te gustan Voy caminando O sea Voy escalando de vuelta Al parque Pero hagámonos Cagar tomando Cuando volvamos Y aquí está La segunda parte del romance De Ron y Dave Ron x Dave Uno Dos Tres Cuatro Super mega código Ah y también está el mapa La información del mapa El cachecito Todo donde estoy Uop Por la mierda Ahí está ¿Qué no son estos tipos Ron y Dave? Están dejándose notas Uno de los otros En las cajas ¿Hay alguna oportunidad De que uno de ellos Sea uno de los que viene el cañón? ¿Ya sabe el tipo Con la linterna? Nada Los dos son Rangers No están aquí esta temporada Guardaboscas no Rangers Eh bueno Lo único que le preocupaba a Ron Era Mina y plata Encuentro bueno que Que pueda haber mantenido Una amistad con alguien Algo así Dave Hola No te voy a escribir Nada sobre necesitar O sea Me llegó tu nota Sobre que necesitábamos hablar Y disculpa que no te haya rastreado Pero Te estaba buscando todo el día Supongo que Estás cerca del cañón Ayudándose a estudiantes Pero O sea Pensé que estaba cerca del cañón Ayudándose a estudiantes Pero supongo que no Eh No sé si Ni siquiera sé Cómo podría realmente ayudar Pero Somos co-trabajadores ¿Sabes? Amigos profesionales Si necesitas a alguien Que Que te ayude Y vaya contigo Viajando por el tiempo Ron es tu tipo Pero No soy genial Con las cosas de la vida Tú sabes Nos vemos compadre Ron Simpático Bueno Y aquí hay Un libro Que No sé No me lo puedo llevar Deberían dejar llevármelos Como para Completar una colección O algo así Aunque podría llevármelo en la mano Todo el rato Todo el rato Hasta la O Será como parte de un logro O algo así Llevarse el camino Todo el libro Todo el rato De vuelta Hasta la Hasta la torre Qué paja Chao Sé que no deberían suciar Pero bueno Qué paja Aparte de un libro Es biodegradable Supongo Si Si el papel es de árbol Ahí los árboles Se 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 Mira Mira lo que encontré Adivina qué Qué pasa Hay un montón de las tapas Así Moquas Las mismas de antes Sí Cabro Juliado O Las miras pueden ser tan estúpidas Créeme Nunca subestima la estupidez De un adolescente ebrio Y tampoco Yo nunca subestimaría Las bolas de una mujer joven Habiendo sido una Limpiar 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 Ahora, Julián nomás quedando ensuciando todo con lata. Caída larga. ¡Hop! Entonces, ¿realmente no podemos hablar con nadie si no están estas cosas? ¿Y qué? ¿Que queréis señales de hum? Se ve peligroso. Bueno, si no escuchan de bien unos cuantos días van a enviar a alguien, pero prefiero no llegar a eso. No, todavía no. Voy a toquetear el cable. Bueno, ¿dónde toman cualquier chela las culinas? Estoy en medio... Ahí está. Claramente lo cortaron. Y me dejaron un rico mensajito ahí. Veda el infierno. Oye, ahí... El cable definitivamente está cortado. Bueno, eso es bueno oírlo. Puedo enviar a alguien que lo arregle. Qué bueno que lo encontraste. Bueno, la cosa es que... No, parece que fue el viento. Parece que lo cortaron, deliberadamente. Lo sabía desde que dijiste que encontraste su basura. Otra, estos idiotas van a apagar. ¿Se dan cuenta que así la gente muere? O sea... ¿Qué pasa si uno me vigía hasta afuera mientras estamos cortados? Y Dios me perdone si hay un fuego que se va de control. ¿Qué quieres que haga? Quiero que las encuentres. ¿Y después qué? No, no he pensado tan adelante. Eso no es verdad. O sea, no es verdad. Todo lo que se me viene a la mente es ilegal. Bueno, escuchémoslo. ¿O sí? Sí, vine por aire fresco y aventura. ¿Qué tienes? Quiero que las encuentres y las sostien más que la mierda. Ah, sí, una vez hice un traje de fantasmita, pero me robaron la sábana. Espera a que se vayan y desordenar su campamento. Algo que haga que un adolescente corra donde sus papás. Ok, lo voy a encontrar. Gracias. Pero voy a necesitar un aumento. Ah, tengo que ir para tu voz. Comenzaré a escalar de vuelta hacia tu torre y mantendría el ojo abierto por cualquier cosa que te lleve hacia ella. Bueno, le gusta la red eagle. A ver si puedes encontrar el camino que encontraron desde ahí. Quizás se dieron vuelta alrededor del lago o algo. Dudo que estén ahí donde mismo estaban ayer, pero no pueden haber ido muy lejos. Eh, ya. Realmente espero que no la grabación haya salido bien. Lo voy a dejar con la misma vista que les he dejado en los últimos episodios. Miren, ahí está mi torre. Estoy a la cresta madre de mi casa. Bueno, y con esa hermosa vista desde mi torre, me despido. Soy su amigo Arkai. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Chau chau.